No te muevas, el de la pantalla de América Los une el humor y el talento Él es filósofo, ella conductora Y juntos son dinamita Se ponen al dente El guiar Iralia Moldovsky ¿Dónde están? ¿Dónde están? Anda a buscarlo, Fernando Dale Sí, 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 sí ¿Dónde están? Están jugando a la escotilla Florencia, largalo, Florencia Tienen que entrar, Florencia ¿No entendiste? ¡Adelante, por favor! Mirá cómo estaban acá charlando con nuestra productora La segunda vez que pasa esto en el programa Y ahora vení vos Ahora vení vos ¿Dónde vení? La mamá de los Moldovsky Es la mamá de los Moldovsky Siempre lo mismo ¿Qué les hablaban? Ellos me hablaban a mí y me dicen Pero, te voy a matar ¿Qué se sientan? Pero pará, pará, pará Esto es un quilombo ¿Qué se piensa? ¿Que esto es el streaming? Esto es un programa de televisión Tienen que venir acá A la luz linda Tienen que ser aplaudidos por la gente Tienen que desfilar Vénganse al sistema Vénganse al sistema ¿Acá? Acá la luz linda Un aplauso por favor Qué lindo que estén acá Muchas gracias de verdad Ya vino casi toda la familia Moldovsky Yo no entiendo vos Porque tenés tanta energía Hermanos, es tardísimo No puedo contar 5 y 20 de la mañana Arriba, contentos Somos compañeros de Olga Con Eyal Vos estás en Blender, Galia Así es Este año es del año pasado también Desde el año pasado ¿Antes fue en gelatina o yo estoy Estuve en gelatina también Estuve en muchos lugares Por todos lados Paseando Tenemos acá Bueno, y con Sebas también Con Sebas Weinreich Que me enseñó que siempre es la primera vez Que hay que corregir Siempre es la primera, chicos Siempre, siempre, siempre Siempre es la primera ¿Te quiso hacer hincha de Atlanta? Sí, por supuesto ¿Y lo logró? No ¿De qué? ¿Vos sos de boca también? Sí, es que somos muy bosteros ¡Ata! No tiene bolsa Sí, sí, todo lo que sé ¡Ata! Exactamente Escúchame Eyal, descruzate los brazos Estás en la televisión Desde aparecer como un chico serio Relajado Hermoso, la gente te ama Te mira Platón Me divierte la tele, la detestan No, me divierte la tele Me divierte la tele Me gusta hacer zapping Me gusta ver Harry Potter en la tele ¿En serio? Sí Pero eso es el cable ¿Está mal? Claro Ese es otro concepto Nadie puede cambiar el programa ahora Nadie No, no, no No hay nada mejor No, no a esta hora además Exactamente, no a esta hora no, claro Por supuesto En ningún canal hay nada mejor que esto ¡Muy bien! ¡Vamos a hablar! Bueno, vamos a tener todo Vamos a charlar Para mí es un placer tenerlos acá A Eyal lo conozco Y lo adoro A Gale, lo conozco a través de ella Y amo mucho al papá de ustedes dos Un tipo divino que vino muchas veces acá Y una vez tuvimos que editar Voy a ver los chistes que me hizo Porque vino muy zarpado ¿Ah, sí? Muy zarpado Y una vez lloró La primera es ¡Dios! ¡Como boludo! Yo no lo vi Porque había tanto rumor en la familia De que había sido todo tan impactante Que no lo vi Vamos a cantar Primero vamos a la banda Por favor A ver si esto es así Arrancamos así Hola Para este es de ustedes Este es tuyo Yo te doy Acá yo voy sin pie El micrófono Vamos sin pie Hola, hola Elegimos una banda muchachos Como si no se hubieran visto hasta recién Tenemos de todo Pero antes arrancamos el programa Cantando así Vamos, ¿qué dice? Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor El sacrificio de mis padres Los zapatos de charol Los domingos en el club Salgo que Cristo siga así en la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna Gritado de lunes con la capital Todos giran Todos giran y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa técnico Yo te conozco de antes Desde antes del ayer Yo te conozco de antes Cuando me fui No me alegué Llevo la voz cantante Llevo la luz en tren Llevo un destino errante Llevo tus marcas en mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Bienvenidos oficialmente Galia y Eyal Moldavski Anoche al dente Por favor, vamos para allá Vamos con esto Yo me llevo el mic Así me lo quedo acá No, te digo Éramos tres artistas interpretando No, uno ya De manera Lo hemos dado todo Galia era como una Billie Eilish Ahí sintiéndolo todo Ay, me encanta que me digas Billie Eilish Te gustó, te vi ahí como medio sad Medio como Y porque uno no viene a la tele A cantar todos los días, viste Si la vas a hacer, hazla bien Hazela vivirla entera No vayas medio timiducha No, recién que hablábamos Cuando estábamos en el medio Del tema de la tele y demás Obviamente deben estar bastante hartos Porque los dos son dos exponentes Protagonistas de toda la movida Esta del streaming Y que es justamente del año pasado Y este como un tema de la diaria Porque es lo nuevo Y no solamente lo nuevo Sino que es lo que está como Marcando agenda de alguna manera Total ¿Cómo es su vínculo? Un poquito lo hablamos ahí Pero con la tele Con la radio tradicional ¿Cómo lo ven todo? ¿Yo? Me encanta escuchándose Yo escuché radio toda mi vida Sí O sea, toda la secundaria Me la pasé escuchando Lo que era la Metro Con Fernando Peña Después tuvo Barsky Con Andy Kuznetsov Con Matías Martín Con OneRite Para mí Yo crecí toda la secundaria Escuchándolos Y era una gran compañía No eras un niño casi ángeles No era un niño casi ángeles La televisión en mi casa Estaba bastante censurada ¿En serio? Sí ¿Para los dos? No, yo sí era una niña casi ángeles A vos sí Yo no agarré una buena tanda de televisión Obvio, amor Se pica de ti Aguante, Mar Obvio Obvio que la vida se divide Si sos Mar O la China Suárez Claro O sea, Lali o la China Exactamente Los dos rumbos que puede tomar tu vida Y vos, tu vínculo con la radio Ponele Galia ¿Cómo arranca? Yo siento que no era tan oyenta de radio de chica Pero sí empecé a trabajar rápidamente Entonces me formé todo en radio Entonces como que mi ADN Por más que esté en el streaming ahora es muy de radio Yo creo igual el streaming tiene un ADN muy de radio Obviamente depende del programa Y el canal, etcétera Pero creo que toda mi formación y mi cabeza Y mi manera de pensar es de la radio Vos nombrás a Seba Weinreich Y a Juli Pink Que también es mi mentora Mis dos mentores Y es como una escuela de formación Que después es muy difícil que te vayas tanto de eso Porque cuando trabajás en las ligas grandes ¿Notan que hay alguna diferencia? ¿O es más una cuestión de formato que... No sé ¿Sienten que hay una diferencia con la radio? Sí, entre la radio y el streaming Digo, la generación, los oyentes y las oyentas Digo, ¿dónde radica la diferencia entre una cosa y la otra? Yo creo que hay una cosa en común Que es ese sonido de fondo De que te hace compañía Que para mí eso es muy radial Después el detalle de que tenés cámara Con lo que te abre la cámara Y con lo que te saca Porque obviamente yo no tengo la capacidad Pero digo, lo que hacía Fernando Pena en el streaming No lo hubiera podido hacer Y la verdad es que era espectacular escucharlo Y a mí me llevó tiempo entender que era una sola persona La que estaba en ese programa Ese misterio Ese misterio no existe No de esa manera Pero sí creo que el punto de contacto con la radio Es esto Gente hablándote para hacerte compañía Mientras haces alguna tarea de tu vida ¿Qué piensan de esa frase? Que siempre aparece como una frase peyorativa Cuando algo sale a la luz y brilla mucho Que dicen que un streaming es sentarse a hablar ¿No? Creo que hay de todo O sea, hay productos más elaborados Y más producidos Y hay productos donde O sea, sí creo que está la fantasía Tanto de la audiencia Como de gente que se mete a hacer streaming De qué es sentarse a hablar Y todo el mundo cree que Se puede sentar a hablar Y lo haría muy bien Y por algo hay productos Que les va como les va Y hay otros productos Que intentan hacer exactamente lo mismo Y no les va como les va Entonces para mí Hay... Primero de todo Esto es un oficio O sea, hay gente que quizá le cueste entenderlo Pero esto es un oficio Estar hablando durante tres horas Y tener siempre algo para decir Y estar atento Y generar intimidad Y etcétera Es un oficio Yo no sé si cuando arrancó la radio La gente decía Son... Claro Que se sientan a hablar Pero creo que Sí es verdad Que con el streaming Como es mucho más democrático el acceso O sea, cualquier persona que tenga Dos, tres cámaras Y unos micrófonos Digamos, no se necesita tanta infraestructura Como se necesitaba antes Quizá se abrió las puertas A que haya productos de todo tipo de nivel También cada canal Tiene como su perfil Blender Donde estás vos, Galia Corregime Pero si tengo que decirlo así Grandes Ramos Tiene un enfoque más político Más de actualidad Hace poco Hubo una entrevista A Marcos Peña En el programa que estabas vos también Y me pareció como espectacular Un descargo que hiciste en Twitter Donde... No sé si lo querés contar vos Porque lo vas a contar mejor que yo Sí, creo que Vivimos en un tiempo en donde la gente Tiende a encasillarte muy rápido Y cuando te encasillan Es como que te volvés Te condenan Y te volvés predecible Como que en algún lugar Cuando te ponen en un casillero Ya la gente Sabe qué esperar de vos O por lo menos tiene asumido Que es lo que hay que esperar De esa persona Que está en ese lugar En ese lugar ideológico En ese lugar político Se espera de personas como nosotros Que no hablemos con personajes Como Marcos Peña Porque quizá no compartimos ideológicamente Porque quizá Las personas que te escuchan No comparten ideológicamente Y para mí Era un notón Un notón, obvio, por supuesto O sea, yo me moría de ganas De hablar con Un tipo que fue jefe de gabinete De cuatro años Y después desapareció Sí, claro Y bueno, creo que uno en esas cosas También va educando a su audiencia ¿Viste? Es como bancarte ¿Y qué es lo que te reprochaban? Te reprochan Que cómo podés hablar con alguien así Digamos O que no preguntás O que no decís O que no preguntás No, hay gente que tiene Esto es increíble Pero es así Hay gente que tiene la fantasía Que vos vas a hacer justicia Claro De que va a venir Marcos Peña Y vos vas a enfrentarlo Vas a decirle ¿Cómo puede ser? Claro Y da explicaciones Porque tal día Mirá Y ahora explica esto Y es como No funciona así Si yo tratara así A los entrevistados Que no significa Que no le podés preguntar Lo que generalmente te interesa Pero realmente Un porcentaje de la gente Tiene la fantasía De que vos en esa entrevista Vas a hacer justicia por la gente Me encantó Cómo aclaraste En Twitter eso Que fue divino Y que fue muy claro también Y el tema de la competencia Entre los canales ¿Cómo lo viven? Desde adentro No nos hablamos Ah, perfecto Ustedes nos hablamos La palabra Y el fin de semana Que ninguno tiene programa Ahí volvemos a renovar Ah, bueno Es un vínculo sano Sí, re Funciona espectacular Yo pensaba Las otras duplas De hermanos famosos Pensaba con qué Era asociarlos Bueno, Pimpinela no En un momento pensé Más Alex Canigia y Charlotte Pero los veo más Como Silvia Zuler Y Guido Zuler En este momento Ah, bueno Puede ser Yo creo que tuvimos Un momento de contacto espiritual Con los Canigia Y ahora estamos Farandulizándonos Más para el lado Silveriano Me encantó Vamos a ir unas 10 Al hilo Para seguir conociendo Entonces A la nueva generación De los hermanos Zuler Que son los hermanos Moldaski Así que tiró la barrida Dile Muy bien Eiga, querido ¿Vos considerás Que le estás Cerruchando el piso A Darío Z? Ja, ja No, no Me falta la tesis Esto es una deuda histórica De la democracia Que voy a tener Que no se va a poder resolver Y aunque la diera Tampoco me consideraría filósofo Ni en el caso de Darío Que Darío Es un tipo que además Fue profesor Tuvo una carrera académica Mucho más sólida Y mucho más completa Que la mía Ni cerca ¿Pero es verdad Que la filosofía Llega a tu vida Como una revancha? Y porque me la llevo Un cuarto año ¿Y qué dijiste? Ahora la voy a hacer mierda Desde adentro ¿Se han comido amigos Mutuamente? Sí Sí Es las amigas mías Y deja de contar Y no, Gali, vos no ¿Vos estás de novia, Galia? Sí ¿Hace mucho? No Ay, poquito ¿Estás en esa etapa? Estoy re en esa etapa Ni abras el tema Ok, perfecto Ni abras el tema Porque me pongo a llorar No quiero ¿Es la que dejaste encerrada En tu casa? Es la que dejé encerrada En mi casa Fue sin querer Podemos aclarar Porque ¿Qué cámara lo digo ahí? No queda claro Que fue sin querer ¿Eso me lo podés contar? Solo eso No, estamos en una instancia En donde Las llaves Todavía no tenía La copia de las llaves Porque es como Tuve una institución Dar la copia de las llaves Es un símbolo Entonces se quedaba A dormir mucho En casa Y yo me moví temprano Al programa Y él se iba más tarde Tenía la llave de abajo Porque yo tenía una copia extra Conozco perfecto Entonces un día Me fui y en piloto automático Cerré arriba Porque uno se va de su casa Y cierra Y estoy al aire En el programa Y me dice Estoy encerrado Y me tengo que ir a laburar Y... ¿Y entonces? Y mi papá está Mi papá que era el otro Que tenía la copia de las llaves Estaba de viaje Aquí bajó una parte Que te vas a abrir tu suegro Era malísimo Igual si levantabas Tu viejo era peor Peor Y me fui al programa No Esta nueva generación Dios mío Esta generación de cristal ¿Qué iba a ser? ¿Qué iba a ser? La verdad Blanqueé al aire Porque no quedaba otra Quiero decir Me paro y me voy De la nada Tengo que decir ¿Vivís cerca de Bletner? Vivo cerca Vamos a decir eso Perfecto O sea fuiste y volviste Fui y volví Hermoso Vamos a ir al disco de la vida Que está auspiciado por Leiva Joyas Que compra tus objetos de valor Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades No dudes en acercarte a su salón Ubicado en Avenida Corrientes 2819 Pagan hasta 82.000 pesos el gramo de oro Leiva Joyas 50 años Brindando seguridad y confianza A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leiva Joyas Es su joyero de confianza Alajas, brillantes, relojes y mucho más Leiva Joyas Muy bien En el día de hoy Nuestros invitados han elegido varias canciones Algunas juntos Otras separados Que marca momentos especiales de su vida Así que Juan Piquerío Señor director Primer tema de Eyal Por favor No sé ni cómo se pronuncia Ayudame Y Dan Reichel No, pero no Ayam Karou ¿Qué significa y qué es? Y contame todo No, yo no sé mucho de hebreo A mí la música israelí me gusta porque me... Vos naciste en Israel, ¿verdad? Yo nací en Israel Hasta los tres años viviste ahí Hasta los tres años No sé hebreo, no sé absolutamente nada Pero tengo obviamente una conexión muy grande con Israel Es una parte de mi vida Tenemos familia Es un país que me gusta mucho visitar cuando vamos Entonces la música israelí La música tiene esa capacidad de... Totalmente No sabes qué mierda está diciendo No sé si lo podía decir de esa manera Sí, sí, casi Sabes bien qué te está diciendo Pero te lleva a algún lugar Y me pasa un poco eso con Israel en general Y con la música en hebreo en particular Y con Dan Reichel Que me parece un tipo que tiene como mucho sentimiento cuando canta Y bueno, por eso la elegí ¿Sos un romántico, Ial? Soy un romántico Sí Sí ¿Orgulloso? Sí 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 ¿Por qué Gale haces así la manito? ¿No? No ¿Hablo este? No, puedes hablar de este Ok Y tiene momentos Tiene momentos donde cierra el caparazón Y tiene momentos donde abre el caparazón Estaba usted a decir que sos muy cornuda No tiene que ver con la infidelidad O sea, hay una nueva acepción del término cornuda Que es una personalidad Yo soy muy cornuda Me encanta Y la personalidad de las cornudas es Somos gente que se crió en base a comedias románticas Ajá O sea, toda nuestra vida fue una apostara que algún día nos pase algo de eso Chris Morena, Disney Chris Morena, Disney, pero también Diario de una pasión Exactly Nothing Hill Sí, claro Dame toda La boda de mi mejor amigo Sí La vi todas Mujer bonita Lloré con todas Mujer bonita Todo lo que es Julia Roberts Bueno, etcétera Todo lo que sea Julia Roberts Megan 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 Exactamente Nos formamos con esa personalidad Tenemos una fantasía medio incumplible Medio incumplible de amor romántico Como que aspiramos a cierto tipo de amor romántico Y tenemos todo un comportamiento alrededor Entonces, nos gusta la música romántica o del corazón roto Nos gustan cierto tipo de películas Un lenguaje también que tenemos entre nosotras Me encanta porque imagino en casa a Juan Carlos diciéndole Viste, Marta, sos tremenda cornuda Es verdad, soy una cornuda No lo usen en casa si en casa todavía no aprendieron Porque cae mal Esto yo ya lo viví Claro Próximo tema del disco de la vida de Galea, dale Ah, parame todo acá Parame todo acá porque este lo vamos a cantar Lo cantamos de acá, tienen los micrófonos Pero antes de cantar, contame por qué este tema en el disco de tu vida Y esta letra es para mí la mejor letra de una separación Que yo conozco Bueno, obviamente porque Dargelos es un poeta Básicamente Pero me acuerdo la primera vez que la escuché Que le presté atención a la letra y dije Ay, qué ganas de separarme Sí, qué ganas de separarme Para llegar a este momento Y para poder escucharla con sentimiento Para todas las cornudas y cornudos que nos están mirando esta noche de viernes Acá en vivo en Noche al Dete la cantamos así Acá en vivo en Noche al Dete la cantamos así Acá en vivo en Noche al Dete la cantamos así Y sin abrir los ojos nos teletransportamos Acá en vivo en Noche al Dete la cantamos así Y este también, frename todo No, chicos, no, 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 no Acá los invitados trabajan mucho Sale de ver con todo su padre Hay un sindicato de invitados de Noche al Dete Tenemos paritarias, ahora hay quilombo Pero siguen viniendo porque laburan mucho acá Pero contame por qué tu amor de Charlie Porque me parece la letra más linda que yo leí sobre amor Y sobre definiciones de amor Y sobre lo que uno le pide al amor A veces es una letra que tiene un registro muy bellísimo Es medio cornudo él también Pero él es medio cornudo intelectual Yo soy romántico O sea, él racionaliza el amor A él le gusta llevarlo al análisis racional Es verdad lo que ella dice Pero yo creo que es una letra que es muy linda Y que tiene un registro muy lindo del amor Porque tiene en la letra esta idea De que el amor a veces no alcanza con un poquito más Él dice en la letra, el amor es un poquito más que hacerte bien ¿Viste? Como que necesitas ¿Sabés qué? ¿Qué? No me la expliques Cántamela Bueno, por favor Cántala Vamos, anda Dos, tres, y... Oh, 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 oh No voy a llorar si nadie me acompaña No voy a dejar un camino sin andar En medio de las lluvias del invierno No hay tiempo ni lugar Yo sé que entenderás que amor Para quien busca una respuesta Es un poquito más que hacerte bien Me encanta, qué lindo La mejor letra que hay del rock argentino Sobre amor para mí por lejos ¿Sabés que estoy un poquito nervioso? Porque hoy entran ellos Hoy llegaron nuestros amigos de Playboy Y ahora bienvenida Mandaron esto para el viernes Me viene espectacular Tenemos de todo Porque cuídate con Playboy Condoms Una marca reconocida a nivel internacional Presentando su nueva línea de preservativos en Argentina De calidad y garantía de marca asegurada Formó parte del mundo Playboy Condoms Y descubrí el preservativo que mejor se adapte a tu personalidad Clásicos texturados, ultra finos, extra lubricados y con tachas Encontralos en todos los kioscos, farmacias y supermercados del país Entra a playboyart.com o a sus redes sociales Y descubrí toda la familia de sus productos Con Playboy Condoms lo haces seguro Digo, estoy para repartirlo en la tribuna Porque imagino que estamos todos cubiertos Sí, sí, muy bien, como corresponde Ahora sí, el tema del disco de la vida de Galia Mirenme, soy feliz Entre las hojas que cantan Cuando atraviesa el jardín Me encanta Acción del jardinero de Mariana Walsh Porque él te va a compartir La más grande de todas La más grande de todas La número uno Mariana Walsh, número uno de la historia nacional Personaje para mí fundamental de la infancia Que además tiene algo muy loco Mariana Walsh Que es que cuando creces descubrís que hay mucho más Que lo que habías recibido de chico Muy crack Y este es un tema que yo me pongo a veces en el auto Cuando quiero llorar solo Y además No sabía eso ¿Sos de llorar día por medio? Sí Claro, vas lloradita Lloro mucho Una lloradita y a seguir Lloro mucho ¿Vos Galia? ¿Sos llorona? Sí, amor Ah, sí, re Ahora la sorpresa que los va a hacer llorar muchísimo A los hermanos Moldaz Que está después del corte chiquitito Que ya venimos Cocinar cuando hay promo Prefiero pedir Entra a pedido ya Y aprovecha descuentos exclusivos Hasta 45% Pedí tus platos favoritos de grandes marcas Por menos de 7.999 pesos Por tiempo limitado Solo por pedido ya Dolor de panza Cólicos Hinchazón Conta hasta 9 Presentamos Hepatalgina 9 hierbas Sus 9 poderosas hierbas Comienzan a actuar a partir de los 5 minutos Controlando efectivamente el dolor de panza Los cólicos Espasmos Y la hinchazón abdominal Relajando los músculos contraídos Hepatalgina 9 hierbas Boteos nasales Estornudos Morticarias Dexalergizate Dexalergin C Es el alivio efectivo y prolongado Contra los síntomas de la alergia Hace el cambio que te conviene Dexalergin C Ya sabés que funciona ¿Serán o no serán? ¿Serán o no serán? ¿Serán o no serán? Esta es la frase que ronda en la cabeza De muchos pacientes Que no atendieron las molestias de hemorroides a tiempo Nixon son comprimidos Que ayudan a aliviar las molestias de las hemorroides Miles conocen su alivio Con Nixon me siento en las nubes La nueva fragancia fina de axe Son un lujo No es solo una fragancia Es la nueva colección de fragancias finas de axe Huelen de lujo como un perfume No usas pedido ya Y preferís cocinar porque pensás que es más caro Mirá lo que va a pasar ¿Compraste para hacer hamburguesas? Del queso usás solo una lámina Del kilo de tomates Solo tres rodajas Usás un pan Y el resto se pone duro Cocinar para uno Gastando para cuatro Prefiero pedir Pedido ya En Cicatricure Cumplimos 20 años Comprendiendo tus estrías Dejá que la avanzada fórmula de Cicatricure Gel Disminuya tus estrías Las cicatrices de operaciones De accidentes En ocho semanas Cicatricure Expertos en regeneración de piel Cumplimos 20 años Y el regalo es para vos Este mes Llevas dos Y pagas uno Cuando lo que tenés que hacer Te saca energía para lo que querés hacer Empezá con Vago Más Energía Un nuevo suplemento vitamínico Con ginseng, guaraná y cafeína Que te ayuda a adaptarte A las exigencias físicas de todo el día Vago Más Más rendimiento físico Vago Más Más voz Maybelline New York y Pini presentan La nueva edición limitada Music Collection Con Super Stay Mate Ink En seis tonos mate Que duran hasta por 16 horas Y dos nuevas paletas de sombras Para un look imparable Nueva colección Music Collection De Maybelline New York La marca de maquillaje número uno en el mundo Cocinar cuando hay promo Prefiero pedir Entra a Pedido Ya Y aprovecha descuentos exclusivos Hasta 45% Pedí tus platos favoritos De grandes marcas Por menos de 7.999 pesos Por tiempo limitado Solo por Pedido Ya Sale noche de play Yo cocino Ayuden con los ingredientes que trae Dame ya y yo estoy ¿Zanahoria? Lucite Tomá ¿Qué hago yo con esto? Ya sé Y ahora el truquito Sale guiso nivel Nona ¡Qué rico! Bueno, ¿vamos a jugar? Metele magia Metele nueva Adrián Adrián ¿Dónde estás? Me están alcanzando Hernán Acá voy Adrián No me suelten Salvamos el producto Adri Qué pesado es esto Mejor no hablemos de pesado ¿Me rompiste toda la espalda? Tranquilo Tenemos Tafirol Para mí El alivio muscular Más rápido De toda la galaxia Tafirol Plus Cápsulas blandas Con rápida y doble acción Impactan el foco del dolor Apagándolo Y desinflama con potencia La zona afectada Alivio en minutos Tafirol Plus Rápido acción Rápido como estrella Tafirol Plus Alivio efectivo Y potente contra el dolor Con esto vas a ver Que no se me cae el pelo Má ¿Probaste con el nuevo sedal? Su fórmula con nutrientes Y vitaminas Fija el pelo a la raíz Reduciendo la caída Nuevo sedal Prebióticos y Biotina Reduce la caída Desde la raíz En tan solo cuatro semanas Lunes a viernes A las 14.30 Pasaron nueve años Del crimen de Caterin Tenía 18 años La mataron brutalmente La enterraron viva Nosotros creemos Que la mataron En una fiesta sexual Porque esto está acreditado Que Caterin La llevan a una fiesta En donde ella No quiere participar Lo que nos importa Y lo que nos tiene que importar Increíblemente Esto se ha archivado De manera muy injusta Así que bueno Los acompañamos En esta búsqueda de justicia DDM Con Mariana Este lunes A las 14.30 Por América Yo soy Juan Mis amigos me dicen El último Juan Bueno el último Ah Bueno el último Bueno el último Buscapina es Buscapina Y es dúo Doble acción Que alivia el origen del dolor Para que no vuelva 40 años cuidando la panza Zapan Pancita de los argentinos Tu antitranspirante Irrita tu piel Proba el nuevo Duffman Care Con 72 horas de protección Y un cuarto de crema humectante Que cuida tu piel 72 horas de protección Sin irritación Redoxón triple acción Con vitaminas C, D y zinc Ayuda a reforzar Tu inmunidad Inmunidad Que genera protección Porque cuando te sentís bien Disfrutás hacer el bien Redoxón Ayuda a reforzar Tu inmunidad Del viernes al domingo En disco 25% de descuento En arroz, fideos, secos, conservas De tomate y legumbres secas 35% de descuento En marcas de cervezas Además fideos, matarazos, espaguetis Por 500 gramos 999 pesos Jabón para la ropa ala Ecolabado diluible Por 500 mililitros 3.999 pesos Y asado 5.999 pesos Compra también online Cocinar cuando hay promo Prefiero pedir Entra a pedido ya Y aprovecha descuentos exclusivos Hasta 45% Pedí tus platos favoritos De grandes marcas Por menos de 7.999 pesos Por tiempo limitado Solo por pedido ya Si es hora de cocinar Es hora de activar El modo sabor Y crea Reviví el show De Timmy & Flow Un mechón de pelo Una apuesta de escena increíble Y una historia personal Que te va a dejar sin palabras Su música Y una entrevista íntima Solo por Flow Cocinar cuando hay promo Prefiero pedir Entra a pedido ya Y aprovecha descuentos exclusivos Hasta 45% Pedí tus platos favoritos De grandes marcas Por menos de 7.999 pesos Por tiempo limitado Solo por pedido ya Los preservativos M Tienen diseño anatómico Y soportan más de 15 De 100 metros cúbicos De tensión La presión de reventamiento De un kilopascal de fuerza Y resisten hasta el placer Más intenso Preservativos M Seguro sentís más ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Si quieres ver el paradiso Simplemente veloz y veloz Lo que quieras hacer Quiero cambiar el mundo No hay nada a ello Ya llega Hot Sale a Fravega Este 13, 14 y 15 de mayo Miles y miles de ofertas para tu casa Con hasta 45% de descuento Hasta 12 sin interés Y envío gratis Fijate en Fravega No hay plata Pero hay dolor Por eso Geniol congela su precio hasta 2025 Llévate el paracetamol de Geniol Al mismo precio hasta fin de año Es un compromiso genial Para las presentaciones de Geniol y Geniol Ford En todas las farmacias del país Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor Calcular mal y hacer arroz para 15 Prefiero pedir Entra a Pedido Ya Y aprovecha a cena ya Hasta 6.299 pesos Todos los días Prefiero pedir Solo en Pedido Ya Este sábado en Secretos Verdaderos Su nombre y su imagen facturan millones Y aún muerto No deja de dar ganancias a propios y ajenos Diego Maradona ¿Quién quiere ser millonario? Exclusivo Develamos los negocios ocultos Que sigue generando El 10 de la gente Secretos Verdaderos Este sábado a las 20 Solo en América Último bloque de Noche al Dente Versión de Viernes Con los hermanos Moldaski Tengo una recomendación Para darte atención Porque nadie Pero nadie Nadie puede perderse La mejor comedia musical De los últimos tiempos Estoy hablando de Mamma Mía En el Teatro Coliseo Con Flor Peña Un elenco maravilloso Dirección de Ricky Pashkus Ya Saca tu entrada por Ticketek Mirá Llega a Buenos Aires La comedia musical más exitosa del mundo Mamma Mía El mega show de Broadway Que te va a fascinar Divertir y emocionar Como ningún otro espectáculo Florencia Peña en Mamma Mía Teatro Coliseo Muy bien Ahora sí hago entrega Del disco de la vida Para los hermanitos Moldaski Pueden elegir Tienen que tirar de la fiola Y Rompa, rompa, rompa Rompa, rompa A ver esas tapas A ver esos discos No, no, no Vamos Con fuerza ya Vamos Vamos Esa es la contratapa Me encanta Quiero que sepan Que en Olga En la oficina de producción Está el de Betular Que lo dejó ahí Así que ahora lo podés sumar mañana Y lo podés llevar a Blender también Bueno ¿Dónde los escuchan? Sería increíble Todos los días Con Nati Betu Homero Petinato Y tú De 8 a 10 Efectivamente Exactamente Y a las 10 Yo de 10 a 13 De la mañana En Blender Entran a YouTube Ponen Blender Con B larga Exactamente Y ahí a las 10 de la mañana Estoy yo Y ahí me descubren Exactamente Muy bien Gracias Alejandro De Casa Paz O librería mayorista Por estar presente siempre Mayorista líder del país Te van a llevar un mail Te van a llevar también un mail Arroba Mi Espíritu Libre Rosé El vino espumante Extra Brut Rosé De Famedavid Que lo podés conseguir En arroba Helénica Group Muchísimas gracias Brookfield Por vestirme Las camisas De siempre Divinas Que usamos Aquí Ha sido un placer Recibirlos Muchísimas gracias Te adoro Es hermoso conocerte ¿Cómo se sintieron en la tele? Muy bien La surfeamos bien ¿Les gustaría hacer tele? No te hagas No me quita el sueño Bueno Muy bien Muy bien Igual si me quiere chamar Sí, por eso Tampoco lo descarté Tampoco para que me lo quiten Abramos Abramos Muy bien Un placer haberlos tenido Nosotros nos vemos el lunes Que tengan un hermoso fin de semana Y como les digo Todas las noches Sueños y cosas lindas Que seguro se cumplen Los amo Todas las mañanas Que viví Todas las calles Donde me escondí El encantamiento De un amor El sacrificio De mis padres Los zapatos De Llarón Los domingos En el club Salvo que Cristo Siga el cielo